Una Cassiopeia que se conviene en la frente absolutamente tremenda y ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Vamos a ver porque Gwen suele funcionar o puede funcionar bien, ¿no? Contra Cassante. Sí, el gran problema que tendría yo es que es demasiado daño mágico el que van a seleccionar, pero se va a hacer con la Gwen Ebi. También Rubino finalmente va a venir directamente para cubrir aquí un poco la entrada o la salida del río, mejor dicho, para que Jankos pueda tener más tranquilidad. Le acaba de descubrir Hailey-San con ese guard que ha colocado, pero ya no revela nada porque hay un guardián de visión total, así que este objetivo, el primer dragón de la partida, se lo va a quedar el conjunto de Tiberetics y no puede cambiarlo. Pero voy a intentar ponerme analítico y te voy a decir que lo ha hecho para tener prioridad de cara a Geraldo y poder hacer este ganqueo en la toble, porque Ebi está en problemas, coge las agujas, le va a meter una buen guantazo aquí al Yoya. Va a llegar también Rubia, se queda con cuidado porque pueden darle la vuelta. Ebi, ¿qué está en problemas? ¿Qué hace Ebi? ¿Qué hace el jamonés? Está muy tocado. Llega el puño de Jankos. ¡Sí, sí, muy tocado! Primera sangre que se acaba llevando el polaco Peroniski, que ha estado rápido para responder. Rubi, que utiliza la última carga de la definitiva para escapar de la zona. Primera sangre para Ebi. El problema estaba en que ahora cuida en el directo, porque va a llegar todo el como de Mersa. Está muy tocado Hailey-San, que ahora echa de menos el destello. Llega la definitiva de Renata, pero se va a acabar muriendo a manos de Jaxpectra. Karci, que con su propia ulti no ha podido salvar al support. Y ahora es cuando a los listos dicen... Paquea con la muerte, compras y ya te preparas para este dragón que está empezando aquí el Jojón, que parece que Team Eletix quiere pelearlo, Wolf. Vamos a ver quién se lo queda, vamos a ver quién se lo queda, porque puede ser un 50-50. Y ahí hay Jankos, que gana terreno, carga el puñetazo, tiene misión sobre él. El equipo de Mad Lions, el charm que llega encima de Hailey-San, que gasta el gas. Ha empatado en un par de jugadores, se gira con todo. Jankos, Mersa que se ha muerto. Jankos que va a caer también. Es una doble kill para Nisqy y ya suma tres asesinatos. El dragón que se lo va a quedar al equipo de los Leones. Y ojo con Nisqy, bebé, porque va volando en el partido. Es que no tiene mucho sentido la pelea que ha querido coger aquí Team Eletix. Limpiando algo de visión, los chicos de Mad Lions, porque Heretics parece que tiene algún plan. Se va a dar la vuelta a Jankos, que ha cazado a Hailey-San. Le apoya y a Espetra, que salda con la ultimate. Y Hailey-San, que se vuelve a morir. Y a Espetra, que tiene que flasher fuera, porque Carci. Ojo Chessy. Chessy por la espalda. El hordao es muy, muy bueno. Y a Espetra, que se acaba muriendo. Aparece Demi con el teleport. El yo ya está muy debilitado. Vamos a ver si Emi lo puede acabar rematando. Salta Rubi para adelante con la ultimate. Chessy, que está muy tocadito también. Dios de mi vida, Niski, 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 que se va a morir el shutdown. Se lo va a quedar Rubi, que quiere un poquito más. Jankos salta encima del yo y el corazón es perfecto. Limpiar de Carci muy, muy rápido, que sigue golpeando. Cuidado, que está muy tocado. Se muere Carci. Se muere Chessy. Se ha muerto todo el equipo de Mad Lions. Y mira cómo se ha quedado Heretics, bebé. A prácticamente un golpe todos los jugadores. Ya ha calentado un poquito. Qué bien le ha salido a Heretics. Y menos mal que ha sido así para tener un poquito de igualdad en el partido, porque si no hubiese sido un completo desastre. Volvemos al directo y ahí de nuevo pelea por el heraldo de la grieta. Es el segundo. Vamos a ver quién se lo queda. Ojo con Chase y Carci también, que vienen por la espalda. Cuidado aquí. Ha saltado de encima. Deja el historio y lo ha acabado explotando. Flasheal también en la cabeza de Niski. Hay que matar al serpiente. Y lo van a acabar consiguiendo. El heraldo, ¿para quién está haciendo vida? No lo mata a nadie. ¿Qué está pasando? Se lo ha quedado Heretics. Se lo ha quedado Jasper. Traversa, que fue ahí absolutamente todo. Y Carci que sigue golpeando. Ya lleva una doble. Busca la triple. Es Jankos el que se tira con el puñito hacia encima de Chasey, que sigue aguantando. El charme es muy bueno. Chasey que se va a morir. Chasey no, que aguanta todavía. No es positivo. Carci que sigue tirando hacia delante. El solo contra el mundo. Y la W que no impactaba el heraldo. Me cuesta imaginarte. ¿Sí? Sí. Creo que seguías igual. Que a Mersa a lo mejor le cuesta imaginarse vivo. Porque va a llegar el yo ya. No va a golpear con ese acontecido. Sí. Llega el destello. Y están muy cazados. Llega la llamada solar. Se lo ha cargado el Jaxpectra. Pero va a morir Mersa. Buena mirada del planificante. Edi pegando desde el lateral. Pero Carci se ha liado. Podía ser el héroe. Y ha sido el villano. Ulti por parte de Hailey-San. Pero no va a servir para nada. Porque ha sido Jaxpectra el que acaba con la vida de Nisqy. Lo decíamos. Podía reivindicarse Carci. Y al final la ha acabado liando. Se ha metido muy, muy hasta la cocina. Y lo ha pagado caro. Y eso que ha muerto con el destello. También el propio Nisqy se ha muerto a la vez. O al lado, mejor dicho. Que su compañero de equipo. Pero estaban tan, tan dentro. Que ni siquiera flasher. Les podía salvar de ninguna manera. Cuidado aquí con Chasey. Cuidado con Chasey. Que está metido. Se está dentro. Y ha esperado un golpe. Tiene que flasher. Ahora sí. Parece que sobrevive. El Nasson que no lo quiere. ¡No, que corre! Salta con el hórdago. Chasey. Y acaba rematando al tirado rival. ¡Qué! Se va a llevar a Yankos también. Pero que es este bicho. Pero que santa barbaridad. Lo decasante. ¡Sí, hombre! El lo que ha venido es perfecto. La garra de Hailey-San también. ¡Ebi, Ebi, Ebi! ¡Ebi, que error remata! Chasey que se muere. Pero la más importante. Es que han conseguido parar el Nasson. Y que se ha llevado dos shutdowns. Uno de 600 y otro de 700 de oro. Por lo cual, en una sola jugada. Prácticamente tiene un ítem entero. ¡Qué barbaridad! Se acaba de farmear un ítem. Y esto además abre la posibilidad de hacerse el varón Nasson para Mandaños. Que había perdido la teamfight. Que se veía un poco contra las cuerdas. Pero que de repente está en una situación muy buena. Pero va a llegar el TP de Ebi. Va a llegar también Mersa. Rubi, que aparece también con el teleport. Y tiene 5.000 de vida en el objetivo. Todo más daños dentro. Llega la llamada solar. Él como que es muy bueno. Va a pegar Ebi. Está destrozando a Niski. La mirada especificada que no es nada buena. Y Ebi que está reventando. Doble kill para él. Pero cuidado con Karce. Que estaba haciendo mucho daño. Se flashea para antes. Pero Karce la ha vuelto a liar. Doble kill para Rubi. Doble kill para Team Eretix. Barón Nashor. Que remata ya. Pero parece que ahora se han venido arriba. Ya son 5.000 de oro de ventaja los que tiene Team Eretix. Lo respetó a Mad Lions. Y además se van a quedar su tercer dragón. Bebé. Están a uno del alma de montaña. Lo hemos dicho. No. Algún solo ánimo. No están contabilizados ahí en ese numerito. Y se nota mucho. Cada con Mersa poniendo el pecho de Stacy. El que está golpeando. Y Aspetra que está por la zona. Cuidado con esto. Porque hay inferioridad numérica. Por parte de Team Eretix. Salta. El bicho. Cuidado que viene el bicho. Cuidado que viene el japonés. Halinsan que se va a acabar muriendo. Es Aspetra. El que saca la kill. El corazón ha sido perfecto por parte de Rubi. Encima del yo. Ya le han sacado prácticamente toda la vida. No puede pelear. Mad Lions. Que se tiene que marchar para atrás. Lo que digan las aguas. Está colado en un arbusto. Donde también tiene visión Team Eretix. Esto aquí. Y lo sabe. Parece, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Lo sabe. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y que llega por parte de Mersa. Salen todos el gato. Renato es una barbaridad. Lo ha robado. Lo ha robado el yo ya. No hay alma de montaña. Yacos que se puede morir. Yacos que acaba cayendo. Cuidado que no le pinta mal a Team Fight. Al conjunto de Mad Lions. A pesar de toda la desventaja que tienen. Ya suetra que tiene que flashear. Estaba completamente encerrado. Se han quedado el dragón. Y una kill. Y ojo. Porque es la kill del jungla. Y ojo, bebé. Porque el Nashor está vivo. Quiere Mad Lions un poquito más. Mersa que trataba de ganar algo de tiempo. Pero le puede dar la vuelta a la partida de Mad Lions. Con una buena Team Fight. Y con el Nashor ahora. Lo ha hecho el profesor. Nunca dudes de él. Walk. Le estaban viendo. A él le da igual. Tiene la definitiva entre ceja y ceja. Un guardián de visión total. Y lo ha hecho. Tremendo. Esta Team Fight. Que puede significar el varón. Lo va a significar. Pero cuidado con Ebi. Que está llevándose ese inhibidor. Y puede ser una aliada. Porque va a llegar el Char. Llega Mersa desde el lateral. Quieren encerrarles. No quieren que va a queden. El único que lo hace es Hailey Char. Llega la llamada solar. Mersa que está muy tocado. Nisqy también. Puede ser Jack Spectra que de remate. Lo va a conseguir. Ellos intentan escapar. Pero se la va a cargar el capitán. Jack Spectra con la doble. Dos bufos menos. Inhibidor de la botlane que se llevaba Ebi. Utilizar la definitiva. Quería cazar. Pero es que lo que están haciendo es tiempo. Para que Ebi pueda seguir cuidado con la definitiva. Que es muy buena. Se van a por Hailey San. Saben que es importante. Llega la definitiva. Pero Hailey San va a morir. Se accederó Robi. Llega la ulti de Karci. Y cuidado con lo que pega la Zeri. Prrra. Se delete a la Karci. Pero le va a acabar matando. Cuidado con Karci. Pero ha muerto el mono. Le van a cazar. Se lo va a llevar Jack Spectra. Triple kill para el capitán Jack Spectra. Mil de oro que se lleva Nisqy. Se hace de oro. Pero va a acabar muriendo. Ace para Team Eretics. Que va a ganar la partida World. Ace para los herejes. Que no querían descolgarse de la LEC. No querían y no lo han hecho. Victoria para ellos en el día de hoy. Ayer perdieron contra Fnatic. Y hoy son capaces de ganar. Un equipo como Mad Lions. Que firma un 1-2 esta semana. Que firma un 2-4 en la clasificación general. Y que no está siendo quizás su mejor temporada. Pero todavía, Bebe. Van a tener tiempo. Vuelven y Vidor. Lo van a tirar sin mayor complicación. Haley San que está completamente solo. Tratado de defender el Nexo. Pero es imposible. Ultimate de B. Todo el año de Aspetra. Y se vuelve a morir el profesor. Aplaude Team Eretics. Veo sonrisas en el equipo. Y es que esta victoria les hacía mucha falta. La necesitaban. Se abraza y Aspetra conversa. Que en algunos momentos de la partida le hemos visto incluso estar un poco nervioso. Sí, había tensión. Había tensión. El resultado al final ha sido.